Términos del programa de socios de YouTube. Junto con las YouTube términos de servicio y las políticas del programa de partners de YouTube cada uno de los cuales podrán ser actualizadas de vez en cuando y se incorporan al presente por referencia, los términos del programa de socios de YouTube siguientes se aplican a su participación en el programa para partners de YouTube el términos. Por favor, lea las condiciones con cuidado. Si usted no entiende o no acepta cualquier parte a estos términos, no debe subir contenido para la monetización en YouTube. Los ingresos de monetización. YouTube le pagará de la siguiente manera. Los ingresos de publicidad. YouTube le pagará el 55% de los ingresos netos reconocidos por YouTube de anuncios mostrado o transmitido por YouTube o un tercero autorizado en sus páginas de visualización de contenido o en o en el reproductor de vídeo de YouTube, en relación con la transmisión de su contenido. YouTube no está obligado a mostrar cualquier anuncio junto a sus vídeos y puede determinar el tipo y el formato de los anuncios disponibles en el servicio de YouTube. Para mayor claridad, YouTube se reserva el derecho de retener todos los otros ingresos derivados del servicio de YouTube, incluyendo todos los ingresos relacionados con anuncios en las páginas de resultados de búsqueda. Los ingresos de suscripción. YouTube le pagará el 55% de los ingresos netos totales reconocidos por YouTube desde cuotas de suscripción que son atribuibles a las visitas mensuales o watch time de su contenido como un porcentaje de las visitas mensuales o watch time de todos o un subconjunto de contenido de participar en la suscripción correspondiente ofreciendo determinado por YouTube. Si su contenido se incluye en y visto por un usuario en múltiples ofertas de suscripción, YouTube pagará en base a la oferta de suscripción con la mayor cantidad de ingresos netos reconocidos por YouTube, según los cálculos de YouTube. Requisito cuenta de pago. Con el fin de ganar o recibir pago de cualquier ingresos a continuación, deberá en todo momento tener una cuenta activa de AdSense asociada con su cuenta de usuario de YouTube S, o cualquier otro método de pago como es requerido por YouTube. YouTube no le debe a todos los ingresos que pueden estar asociados con su contenido durante cualquier periodo en el que usted no tiene un método válido de pago. Condiciones de pago, las limitaciones y las tasas. YouTube le paga por todos los ingresos por un plazo aproximado de 60-60 días después del final de cada mes calendario, siempre que el saldo de su ganado es de al menos dólares americanos 100 o su equivalente en moneda local en el pago de tiempo es debido. Usted no tiene derecho a ganar o recibir ingresos en relación con su contenido en cualquiera de las siguientes circunstancias. Así uno o más terceros reclaman derechos a ciertos elementos de su contenido, salvo en los casos en que las políticas o sistemas de YouTube apoyan compartiendo parte de los ingresos con usted, según lo determinado por YouTube. Ve si la monetización está desactivado en su contenido por usted o YouTube, o si su participación en el programa para partners de YouTube es suspendido o terminado conforme a la sección 4 o a continuación. YouTube hará todos los esfuerzos razonables para notificarle si debe ocurrir cualquiera de estas circunstancias. Terminación Cualquiera de las partes podrá rescindir estos términos por conveniencia con un preaviso de 30 días previo y por escrito a la otra incluso a través de medios electrónicos. YouTube puede suspender o cancelar su participación en el programa para partners de YouTube inmediatamente mediante notificación por escrito incluso por medios electrónicos si YouTube determina o sospecha que usted ha violado estos términos razonable. Para mayor claridad, en el caso de rescisión de estos términos las YouTube términos de servicio sobrevivirán y seguirán aplicándose a su uso del servicio de YouTube. Legislación aplicable La ley de resolución de conflictos que rigen las disposiciones de YouTube condiciones del servicio también se aplicarán a estos términos. Varios Los términos en mayúsculas utilizados pero no definidos en estas condiciones tendrán los significados dados a dichos términos en las YouTube condiciones del servicio. Estos términos reemplazan todos los acuerdos anteriores o actuales entre usted y YouTube relacionados con el programa de socios de YouTube, incluyendo cualquier acuerdo de monetización anteriores que están en vigor entre usted y YouTube a partir de la fecha de vigencia. Salvo lo dispuesto por las presentes condiciones, las YouTube condiciones del servicio permanecerán en pleno vigor y efecto. Derecho de YouTube Para modificar o revisar los términos de servicio tal como se describe en las YouTube condiciones del servicio se aplicará también a las presentes condiciones. Suscríbete a mi canal, dedito arriba y saludo a Ginel Cadizla y al sincero HD Paul Níñez.